Hola, soy María Florencia Roca González, técnica calificada en producción vegetal orgánica, graduada con honores de la Universidad de Buenos Aires y la fundadora del canal Crop School. En este vídeo aprenderemos cómo preparar la tierra para la siembra, de la misma manera que los atletas se entrenan para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Piensen en su tierra como el gimnasio de sus plantas. Al igual que los atletas necesitan prepararse para rendir al máximo, la tierra necesita estar lista para brindarle a sus cultivos todo lo que necesitan para prosperar. Elimina las malezas y restos de cultivos anteriores. Es como cuando los representantes de cada deporte se deshacen de las distracciones y se concentran en su objetivo. Paso 2. Planificación. Decide qué vas a sembrar en cada zona. Al igual que los deportistas planifican sus entrenamientos, organizan tus cultivos para maximizar el espacio y las necesidades de cada planta. Paso 3. Drenaje. Asegúrate de que la tierra drene bien el agua. Recuerda, así como los competidores de cada disciplina necesitan estar hidratados, tus plantas requieren un buen flujo de agua. Paso 4. Nutrición. Agrega compost para enriquecer la tierra. Es como darle a tus plantas los mejores suplementos alimenticios. Al igual que los competidores, cuida su dieta. Paso 5. Marca los surcos donde sembrarás. Al igual que los deportistas, planean cada movimiento para la victoria. Organiza tu terreno para una siembra exitosa. Siguiendo estos 6 sencillos pasos, tu tierra estará lista para recibir las semillas y tener una cosecha abundante. Mucha suerte a los atletas de todas las naciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Si aprendiste algo nuevo, por favor suscríbete y comparte el video. Que tengas una maravillosa semana por delante. Nos vemos.